Cuando en el espacio escucho un burro patro y maracas Y el sonar de la charraca me siento más maracucho Cuando en el espacio escucho un burro patro y maracas Y el sonar de la charraca me siento más maracucho Pilín, pilín, suena como una campana Y hace la gaita azuliana lo mejor del parando Y en toda nuestra nación la gaita azul y engalana Pilín, pilín, suena como una campana Y hace la gaita azuliana lo mejor del parando Y en toda nuestra nación la gaita azul y engalana Mira que es cosa muy rara nuestro típico guajiro Y yo en su atavio miro costumbres del indio mara Mira que es cosa muy rara nuestro típico guajiro Y yo en su atavio miro costumbres del indio mara Pilín, pilín, suena como una campana Y hace la gaita azul y engalana lo mejor del parando Y en toda nuestra nación la gaita azul y engalana Pilín, pilín, suena como una campana Y hace la gaita azul y engalana lo mejor del parando Y en toda nuestra nación la gaita azul y engalana El maracaibero siempre realmente canta gaita Porque es tradición que data de muy remoto diciembre El maracaibero siempre realmente canta gaita Porque es tradición que data de muy remoto diciembre Pilín, pilín, suena como una campana Y hace la gaita azul y engalana lo mejor del parando Y en toda nuestra nación la gaita azul y engalana Pilín, pilín, suena como una campana Y hace la gaita azul y engalana lo mejor del parando Y en toda nuestra nación la gaita azul y engalana El catatumbo al brillar el día de la chinita Da la alegría infinita esta fiesta patronal El catatumbo al brillar el día de la chinita Da la alegría infinita esta fiesta patronal Pilín, pilín, suena como una campana Y hace la gaita azul y engalana lo mejor del parando Y en toda nuestra nación la gaita azul y engalana Pilín, pilín, suena como una campana Y hace la gaita azul y engalana lo mejor del parando Y en toda nuestra nación la gaita azul y engalana Y en toda nuestra nación la gaita azul y engalana lo mejor del parando